Sí, es para público en general, comienza el 6 de mayo, o sea el viernes que viene, a las 8.30 en el salón de la legislatura que está en calle La Prida 932 Oeste, o sea justo detrás de la legislatura provincial. Ahí comenzamos el curso, va a constar de tres módulos, el primer módulo es normativas, labores que se realizan sobre el mismo, el segundo módulo es vivero forestal, que es muy interesante, cómo hacer plantas en nuestra casa, en nuestro fondo, en nuestro jardín, o sea le van a dar las pautas generales, y el tercer módulo va a ser riego, el estado de todo lo que es la trama de acequias y canales, y bueno, y algunas propuestas que vamos a hacerles nosotros. ¿Esto es para público en general? Es totalmente gratuito y es para público en general. ¿Algún cupo específico? Hay un cupo, es la capacidad del salón, así que quienes se acerquen y no pueden entrar van a tener la posibilidad de estar inscritos ya para la segunda etapa que vamos a hacer también luego del terminado este. ¿Para inscripciones en el CIS San Juan, me imagino? Se pueden inscribir por acá, o se pueden inscribir también en el correo, en el correo de la dirección que es arboladopublicosanjuan.com o en el teléfono 264-586-0283. En este caso es para el particular que quiere puntualmente, o sea, me decías recién, el frentista que quiere mejor mejorar el estatus de su árbol, quiere cortar una rama y demás, ¿cómo es un curso para saber cómo tratar los árboles? Claro, es un curso para saber no solamente lo que es poda, que es lo que usted está diciendo, cómo cortar una rama, sino también para otras labores. Por ejemplo, sujeción a lo que es el tutor, al tutorado, fertilización y algún tratamiento fitosanitario que vamos a dar la pauta. En este caso, el personal que está en la poda, porque estamos comenzando con la poda, ¿cuál es la fecha de poda para que la gente lo tenga en cuenta? Bien, la fecha de comienzo de poda es el 15 de mayo y culmina el 30 de agosto. ¿El personal está capacitado hasta el fin? El personal que tienen los municipios tienen que venir, sí o sí, tienen que venir al curso, se le va a entregar certificación, y sí, van a estar capacitados. O sea, le dan que usted haga una vaga de redundancia, un certificado a ese personal municipal que viene al curso, el que no, debería hacerlo, ¿cuál sería el formato? Sí, 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 es obligatorio para el personal que esté en la calle trabajando con el arbolado de los municipios. Bien, en el caso de reforestación, si hay cambio de árboles, ¿cuál sería la versión, qué árbol, cuál sería el que se tendría que plantar? Bien, bien. Bueno, ahí tenemos, cuando hablamos de reforestación y de esta forestación que tenemos, el gran problema que estamos inmersos es la gran sequía que ya hace 14 años de esta sequía. Lo que pasa es que se ha profundizado de tal forma que, bueno, estamos viendo claramente en la forestación cómo se nos están secando los árboles, ¿no? Fundamentalmente los plátanos de las plazas, que es un árbol de alto requerimiento hídrico, 700 litros diarios requiere un plátano adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos atacado a esto? Por un lado, definiendo que los árboles que vamos a entregar en este plan forestal en el 2022 van a ser autóctonos. Pero no es una cuestión...